Señor Gordon, le presento al señor... ¿Cojones? Es más, le propongo un pequeño juego más que le parece. Acérquese con las manos en alto a aquella puerta y entre de acuerdo. No voy a entrar. Quiero presentarle a otra amiga. Si entro va a ser con la escopeta en mano. Vale hacerle que sea la puerta con su escopetita, no tengo ningún problema. ¿Cojones? Señor Gordon, ve usted desde ahí a nuestra amiga. ¿Quién es? La mujer del señor Willy. Es Riken, 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 Riken. ¿Qué le parece? Empieza a darse cuenta. ¿Cuáles son las jodidas normas del juego aquí? Somos inocentes, somos inocentes. ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué quiere jugar? La primera norma del juego ya lo sabe. Quiero ver a todos sus atentos. ¿Pueden mantener las distancias? Me da igual. Quiero verlos. Comisario Gordon para toda la malla, ¿me reciben? La recibimos. Lo copiamos. Ah, en 40 la recibe. Quiero que absolutamente todas las unidades, ¿de acuerdo? Todas las unidades menos White formen detrás de mí, ¿de acuerdo? Informo rápidamente. Dígame, Wesker. Escuchadme, cuando os acerquéis, va a ser dantesco lo que vais a ver, ¿de acuerdo? Hay órganos por el suelo, sangre y un cadáver destripado. Así que, por favor, no entréis en pánico. Desde el tejado tenemos visual perfecta de... Desde este. Vale, escúchame, Wesker y Márquez. Mantengan la distancia, ¿de acuerdo? Necesito que busquen un... White, ustedes no, ustedes vengan aquí conmigo. Necesito que les vean. Saben que están involucrados. Necesito que les vean. White. Sí, dígame. Necesito que vayas a buscar un rifle de francotirador, ¿de acuerdo? Perfecto, todo mío. Formen todos detrás de mí y bajen las armas. Aprovecho para informar que solo uno de los payasos parece llevar arma de fuego. Me gusta lo que veo. Hola. 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 Aquí los tiene. Bien. Segunda norma del juego. Quiero que tres de ustedes se queden aquí para hablar conmigo. El resto, a la puerta. Tres. ¿A qué puerta? A la que se acaba de asumir usted, mi querido amigo gordo. ¿Para qué? Bueno, querrán ver lo que hay dentro. Yo me quedo aquí. Acercaros a la puerta a menos tres. Que os quedéis aquí conmigo, ¿de acuerdo? El resto acérquense a la otra puerta. Asómense a la otra puerta, por favor. Uno más. Tres me parecen pocos. Quiero uno más. Venga, cuatro, cuatro. Grita, grita. Por qué grita. Socorro. Vale, vale. ¿Qué tenemos para los nombres? Cálmense, por favor. Fieres, ¿qué le corta el cuello de la memoria? Decid vuestros nombres, chicos. ¡¿Y vuestros nombres?! Sí, cuido. Montoya. Todo gato. Montoya. ¿Sí? Más. ¡Más! ¡Queremos conoceros! ¿Más qué? ¿Qué quiere más? Nombres. ¿Cómo os llamáis? Axel. Montoya. Axel. Y... Es puto móvil de mierda, tío. A ver si te dice aquí el nombre. ¡Bobby! Bien. 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 Me gustan también aquellos dos de allí. Que se acerquen. Venga, Montoya. Acercaros aquí, chicos. Esa chica guapa me suena. Te da grima. Hola. ¿Cómo ha dicho? ¿Te acuerdas de mí? Los payasos no me gustan mucho, la verdad. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Más grande! ¡Oh! ¡Qué triste! Desde que vi... ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro de que no le gusta? Es que vi una vez una película IT y me dio mucho miedo. Y desde entonces, pues, no les tengo en gran estima, la verdad. Espero que a partir de hoy te guste. Vale, vale, vale. Tercera norma del juego. Chicos, vosotros, mis amados y queridos invitados, poneros en fila. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué quieres, Iris? ¿Qué quieres, Iris? Ayuda. Ahora, enseñarles a los amables policías... Muy bien, señores. Qué bonito baile que usé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres, señor payaso? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso no salta a la vista? ¿Divertirme? Sí, me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Bien, 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 bien. Ustedes han venido aquí a por la señorita Soul, pero se han encontrado con el paquete de bienvenido. Dígame, ¿cómo les hace sentir esta pequeña situación? Lo primero confundido y lo segundo, ¿cómo es el estado de la señorita Evelyn Souls? Bueno, podría estar mejor, pero está viva. Voy a visitar. Si quiere, uno de ustedes puede entrar aquí desarmado a comprobarlo. ¿Por qué están estas personas aquí retenidas? Bueno, digamos que una fiesta sin invitados es muy aburrida. Una fiesta sin invitados, ya. O rehenes, ¿no? No son invitados, ¿verdad que sois invitados? Sí, los hemos invitado. Ya no invitados, ya que lo estáis pasando muy bien. Un montón. Sí, señor payaso. Decid que estáis felices ya. Sí, señor payaso, estamos felices. Sí, estamos felices, señor payaso. Disculpe, estaba asegurando la seguridad de Huiscas. Ya sabes, si no le digo nada ahí al vuelo. Que verifique que se ve el Solsberg de verdad. Aquí lo tenemos. Puedo comprobar el estado de la luz. Adelante. Y ni un movimiento raro, va. Te rogo, White, ¿dónde se encuentra? Estoy en una luna lejana, posicionado como francotirador. Demasiado animada. ¿Tiene visual de todos los sujetos? Tengo visual tanto de la parte izquierda como de la derecha. Solamente necesito que me diga un objetivo y yo dispararé. Recibido, aguante. Contigo hablé por teléfono. Ah, sí, fue usted, es verdad. Me he encantado de ponerte acá. Le quedaría muy bien una gran... Esto no tiene puto sentido. Nada, claro. Cuatro. Cuento 11 rehenes. La señorita Evelyn está... Tiene pulso, pero está inconsciente. Recibido. Se le dejen salir, Wesker. Tenemos que sincronizarnos muy bien, Tarantino, para batir los pasos a la vez. Estoy a policía, señor. Tengo a la señora del bate con pelo azul. Vale, te informo, son varios. Hemos perdido de visual a los demás payasos. ¿Dónde están? El del pelo rojo está pasando entre las dos habitaciones. Aquí fuera solamente queda la del pelo blanco. Vale, se acerca el de pelo blanco. La del pelo blanco está detrás de los rehenes. Vale, en cuanto diga, entramos, ¿de acuerdo? ¿Ha tirado a la señorita del bate? La señorita del bate se está moviendo, pero sí, la tengo a tiro. ¿A quién se la dice? A White. Si quiere, le doy yo la señal cuando pueda ejercer el disparo. Vale, recibido. Está el señor del traje hablando con la señorita. Vale, tenemos que sincronizarnos, ¿de acuerdo? Tarantino, confío en usted. Tiene que abatir a todos los que están ahí, que sean... Que sean rehenes, ¿de acuerdo? Una vez que White efectúe el disparo contra la chica del bate, todos entraremos, ¿de acuerdo? Arma en mano. Recibido. Intentar pillar al tío del traje blanco, ¿de acuerdo? El que saque un arma, lo abatís. Ahora mismo se está jodiendo la señora y no le puedo ver. No tengo visual de ella. Vale, ¿va hacia la zona? Vale, vale. La tengo. Vale, espera a que se aleje el payaso del traje. ¿Sigues teniéndola? Está detrás de una reja. No es seguro. Aguante, Tarantino. Tiene el otro, ¿eh? Vale, ahora tiene dos. Tiene dos, White. Sí, tengo... Nada, se está moviendo todo el rato. Necesito que se quede un segundo, quieta. No puedo... No voy a superar el disparo si se está en movimiento. El otro payaso no para de moverse, coño. Cago en su puta madre. ¿Qué prefiere que elimine, al payaso o a la payasa? El payaso lleva un arma de fuego ahora mismo. Creo que se le ha dado el otro payaso. Se los lleva a todos los rehenes. ¿Este de aquí? Sí, los está moviendo para adentro. Informo, hay visual en la parte superior. Se puede subir con uno de los vehículos que hemos colocado. Es posible que tengan... Tengo tiro, tengo tiro. A la del bate, tengo tiro. Voy a intentarlo. Necesito que... Prioridad payaso de azul. Prioridad payaso de azul y entramos. Payaso de azul es imposible. Está muy bien. Voy por la parte de atrás. Tengo tiro del payaso. Adelante. Fuego, fuego, fuego. Se ha vuelto a mover, se ha vuelto a mover. No ha podido ser. Sí, en cuanto lo tenga a tiro, dispare. Es negativo de momento. Es negativo. Lo más que esté disfrutando de este juego. Es negativo, negativo, negativo. Que toca la jugada. La jugada final, ¿cuál es, señor payaso? De momento es negativo. He perdido total visual del payaso. Vale, van a seguir corriendo, me parece. Van a seguir corriendo todos, ¿de acuerdo? Abate a Harley Quinn, abátela ya. Ya, fuego. No sé cuál es, no sé cuál es. La que tiene las coletas verdes. Paleta roja. Creo que la tengo, no puedo asegurar el tiro. Cuando me diga. La que está en la última. La que está en la última. La última, atrás del todo. La última, atrás del todo, pelo verde. Coleta roja, sí. ¿A la última desde tu vista? Van a salir ya. Afirma, afirma, adelante. Tres, dos, uno… Soy inocente, soy inocente. Todos quietos, todos quietos, todos quietos y al suelo. Todos quietos y al suelo, todos quietos… Todos quietos y al puto suelo. Soy inocente. ¡Lara! Tía, tía, al suelo, al suelo. ¡Chutao en la puta! Tenemos al payaso, tiene un rehén. ¡Al suelo! Tiene como rehén, Evelyn. Voy. Por favor. Quietecitos todos, ¿vale? Tranquil, señor payaso, ¿vale? Vale. Escúchame, tus colegas han sido abatidos. Tus colegas han sido abatidos, así que tienes dos salidas ahora mismo. Tengo tiros desde arriba. Salir de aquí con un puto tiro en la cabeza o salir vivo, tú verás. Venga, no me jodas. Me ha llegado a disparar, gente. Tengo tiros. No me jodas. Pero venlo. Puede verlo. Me voy a acercar desde aquí. Voy a intentar pillar posición a ver si puedo darle. Tiene que no tiene salida. Nos acercamos con el sujeto y con Evelyn Souls, ¿de acuerdo? Te lo voy a intentar poner a tiro. Vale, perfecto. Acérquese aquí. Poner más o menos hacia la puerta. Aquí los tiene, mire. Aquí los tiene. Que mire hacia vosotros. Ven aquí. Mire aquí. Hacia vosotros es hacia el... Aquí los tiene, mire. Aquí los tiene, mire. Los ve. Los ve. Todos abatidos. Los ve. ¿Quiere seguir jugando, señor payaso? No. Vais a disparar. Permiso llamar a la ambulancia, cambios. ¿Cuál es esta? Te robo, comisario. Estoy justo detrás de él. Necesito que se ponga más o menos donde está la detenida. Te robo, comisario. Estoy justo detrás de él. No hagas nada. No hagáis nada, un momento. Gordo, necesito que se ponga más o menos delante tuya. Donde estás ahora mismo, es un sitio perfecto. Donde estás justo ahora. Acérquese a mí. Acérquese a mí. Bien. Vamos a ver. Quiero... Lo tengo visual. Es positivo. Gordón y Whiskas juntos. Por favor, voy a hablar con los dos. Lo tengo visual. Vale, quédese aquí. No se mueva más. No se mueva más. No me voy a mover más. Tengo la cabeza de la chica. Necesito que exigir un poquito. Necesito que exigir un poquito. Tengo... Una única... Exigencia. Dígame. Suelto. Ven aquí. Ven aquí. Ah, la señorita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero a cambio de mí, seguro. Necesito que esté a su derecha. Nadie, me digo nadie, me va a tocar un pelo. ¿A qué se refiere con tocarle un pelo? Porque usted se va a ir detenido si se entrega. Lo sabe, ¿no? Bueno, que... No sería la primera vez que me escapo de unas instalaciones gubernamentales. Pero nadie toca. Yo me encargaré de usted personalmente. Pero suelta a la señorita Souls y tire el arma al suelo. Me voy a dirigir al centro de vuestro círculo. ¿De acuerdo? Bien. Perdido visual. Estamos con vida, comisario. Perdido visual. Suéltela. Nadito que se acerque hacia usted. Déjelo, déjelo. Tira la pistola al suelo. Tira la pistola. Bien. Ahora, quietecitos todos, ¿de acuerdo? Voy a colocar la pistola al suelo. Disparo con el taser. Tengo tiro. ¡Exposarle! ¡Exposarle ya! No. No se va fácil. No. Si os creéis que esto ha acabado... Simplemente... Claro, un patrulla. En una cárcel federal. En una mierda de psiquiátrico. Me he escapado de siete. Necesito identificar a todos. Los heridos y los no heridos, por favor. Apartar a los esposados a un lado y a los heridos a otro. Espera. Vengan hacia aquí, hacia la izquierda y coloco encima. Pese a que... La primera batida tiene el pulso débil, pero lo mantienes. ¿Qué? Es que has ganado. No es así. Puede que me tengas esposado. ¿Qué he ganado? El juego continúa. ¿Qué he ganado? ¿Con una puta persona descuartizada en el suelo? ¿Con cuatro putas víctimas? ¿De verdad te crees que he ganado, hijo de puta? Lo que te queda. Interrogo, comisario. ¿Puedo llamar a la unidad médica? No sabes nada. No sabes nada. No, 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 no Chau.